Te vuelvo en esa chica roja y azul Anoche juntos hemos visto la luz abriendo el baúl De la locura y ha sido un sueño tal vez Te vuelvo en esa chica roja y azul Anoche juntos hemos visto la luz abriendo el baúl De la locura y ha sido un sueño tal vez Pero es la flor de mi castillo, la locura perfecta Es un imperio abominable por lo que a mi respecta Pa' ser ese paciente loco pero inteligente Y ver lo que tengo en la mente y que dejes de ser correcta Nunca he visto cerca ninguna situación que ha pasado Dejarlo todo para quedarte siempre a mi lado Eres mi rubia perfecta, los sentimientos conectan Me pones a doscientos cuando la locura te afecta Pienso en los días en los que solo buscaba venganza Y viniste hasta locura solo por nuestra alianza Y ahora pienso que eres lo más importante por la confianza Con amor la locura parece dar esperanza Te quiero, juntos vamos a burlar el karma Ya he dejado de pensar en Batman Y ahora solamente por mis rubias por quien lucho Voy gastando los cartuchos de amor en todas mis cartas Tengo el perfume de esa chica roja y azul Anoche juntos hemos visto la luz abriendo el baúl De la locura y ha sido un sueño tal vez Tengo el perfume de esa chica roja y azul Anoche juntos hemos visto la luz abriendo el baúl De la locura y ha sido un sueño tal vez Ahora ya no permito que nadie toque tu cuerpo Porque los celos de un loco me hacen infiernos por dentro Que rocen esa piel que a mi corazón le controla Pues me veo obligado a que sienta fuego en mi pistola Me has muerto, no puedo controlar mi locura Lo siento, tengo una mentalidad oscura ¿Atiendes? Y si no me va a dar igual voy a seguir mi camino haciendo de esto una aventura Es preciosa como el cielo en un atardecer nublado Con cara de niña mala cuantísimo te he cambiado Mascando chicle simulando que eres dura Dejándome más loco con ese bate en la cintura Sintiendo mucho calor sin camiseta en invierno Por la mirada de un ángel siendo dueña del infierno A mi no me engañes que te castigo en la cama Luego a ver si eres tan chula cuando te muerden las bragas Tengo el perfume de esa chica roja y azul Anoche juntos hemos visto la luz abriendo el baúl De la locura y ha sido un sueño tal vez Tengo el perfume de esa chica roja y azul Anoche juntos hemos visto la luz abriendo el baúl De la locura y ha sido un sueño tal vez Voy a hacerte feliz aunque mi vida no es buena No importará si te quiero Quiero ser feliz de tu mano en la locura Y que ilumines mi suelo